¿Cuál es la parte más importante y sustancial del proceso de construcción europea? Yo creo que Europa va a ser la Europa de naciones y va a ser Europa fundamentalmente agrupada en torno a los actuales estados, pero que Europa en su diversidad, en su diversidad nacional, en su diversidad regional, debe tener en cuenta la voz de las regiones. Por lo tanto, que se perfeccionen los mecanismos de la participación de las regiones en el proceso de construcción europea y que desemboquen, en su caso, en la existencia de una cámara regional en la nueva Europa unida, me parece muy positivo. Y por lo tanto, yo le doy la mayor importancia a ese aspecto. No olvide usted que yo también he sido presidente de una comunidad autónoma durante dos años y medio y ya defendí entonces estas ideas. ¿No hay peligro, y lo digo haciendo un poco de abogado del diablo, de que al hacer excesivo énfasis en la Europa de las regiones, pues lleguemos a una situación salvando las distancias, por supuesto, como en algunos países de la Europa del Este, un cierto caos regional? No, porque yo creo que las cosas tienen que tener sus procesos. Y evidentemente el tener el horizonte, como el horizonte de una Europa federal, uno lo puede asumir y nosotros lo asumimos. El grupo parlamentario del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo, el Partido Popular de España tiene ese horizonte federal. Otra cosa distinta es ver que ese horizonte puede ser un objetivo inmediato, una realidad inmediata. Por lo tanto, el horizonte de una Europa en que las regiones tengan una voz mucho más viva y además lo puedan hacer de un modo coherente, no solamente en una conferencia, sino en una asamblea, yo creo que es un objetivo perfectamente razonable, pleno de sentido común y que responde muy bien a la realidad europea. Ese renacer del regionalismo en algunas naciones europeas, ¿no cree usted que reflejo del abandono por parte del Estado de determinadas zonas deprimidas de estos mismos Estados? Claro, del mismo modo que se habla de, por ejemplo, una Europa a dos velocidades, yo he hablado aquí en España, por ejemplo, del peligro de que existe una España a dos velocidades, ¿no? Esa es la valoración del esfuerzo que se debe hacer y se hace de algunas comunidades autónomas, como es la comunidad autónoma gallega, ¿no? Y esa es la extraordinaria importancia que tiene la labor de gobierno que se está haciendo en Galicia, ¿no? El salir rápidamente de cualquier política que pueda significar verse en esa situación. Galicia lo va a conseguir y yo creo que en España no prevalecerá ese criterio de la España de dos velocidades, pero por eso es muy importante no solo el impulso en la política nacional, sino el impulso desde cada comunidad autónoma en el ámbito europeo para que ese proceso de desarrollo sea un proceso de desarrollo mucho más equilibrado y mucho más armónico. Una de las acusaciones que se le puede hacer a la política autonómica del gobierno o socialista durante estos últimos años es que justamente no ha sabido instrumentar los factores de equilibrio entre las distintas comunidades españolas y buena prueba de ello está la falta de desarrollo de las cuestiones relativas a la financiación autonómica. Una de las ofertas precisamente lanzadas por el presidente del gobierno en el reciente debate de investidura fue un pacto autonómico. ¿En qué término sería aceptable para usted, para el Partido Popular, un pacto autonómico con el gobierno socialista? Nosotros hemos establecido tres principios esenciales, que son el reconocimiento de la pluralidad de España, en segundo lugar, una política de desarrollo constitucional y de equilibrio y fortalecimiento de las instituciones, y en tercer lugar, buscar la mayor eficiencia por parte del conjunto de las administraciones públicas y dotar de los mecanismos de colaboración y de cooperación precisos para que la eficiencia de nuestras instituciones sea cada vez mayor. Eso supone abordar problemas de competencias, abordar problemas de financiación y abordar problemas de participación de las comunidades en el proceso de construcción europea y de presencia activa en el proceso de construcción europea. Esos son los datos fundamentales que podrían contribuir a hacer esa política, porque si usted luego analiza dentro del capítulo que yo he dicho de financiación, ahí está la base de la política de solidaridad, ahí está la base de la política de equilibrio, esencial para una comunidad desde mi punto de vista como Galicia, como era esencial para la comunidad que yo presidí de Castilla y León, como es muy importante y es la aplicación de un principio de solidaridad constitucional, además. Y en segundo lugar, debo decirle que nosotros esperamos que esos planteamientos se ratifiquen con hechos. El problema de este gobierno es que muchas veces las palabras van por un lado y los hechos van por otro. Si se diese la aventurosa coincidencia de que por una vez coincidiesen las palabras con los hechos, yo creo que el conjunto de la nación española lo agradecería y desde luego la voluntad del Partido Popular instará al gobierno a esa coincidencia que yo espero feliz entre palabras y hechos, pero ya no es cuestión de palabras, es cuestión de que efectivamente hay que pasar al capítulo de los hechos. Y eso es responsabilidad del gobierno. ¿Cuál sería, señor Aznar, un modelo autonómico coherente y definitivo para el Partido Popular? No, el que pueda desarrollarse en tono a los principios que yo he desarrollado. Mire, yo creo que hay tres posibilidades en la España actual. Decir que se queden las cosas como están, no es un buen estado de cosas. Dar marcha atrás, lo cual suponía dar un salto atrás desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico, que desde nuestra posición no es asumible, y hacer una política activa de desarrollo constitucional y estatutario. Esa es la política que nosotros pretendemos. No hay que tener miedo a esa política de desarrollo constitucional y estatutario. La Constitución tiene las previsiones suficientes para garantizar el principio de solidaridad, para garantizar el principio de unidad y para desentrañar de ella misma lo que puede hacer que el estado de las autonomías sea cada vez más eficaz. Lo que hace falta es la voluntad política de que eso sea así. Y eso es la voluntad que hasta ahora no ha demostrado este gobierno que preside el señor González. El Partido Popular recientemente suscribió un importante acuerdo en Navarra con Unión del Pueblo Navarro, a través del cual, haciendo un resumen muy sucinto, ustedes desaparecen en Navarra a cambio de que esta formación política, Unión del Pueblo Navarro, les apoya en las elecciones generales y europeas. ¿No existe el peligro, señor Aznar, de que el Partido Popular se diluya y que acabe siendo un puzle o un rompecabezas de acuerdos con distintos partidos regionales y que quede eso difuminado, la idea original del Partido Popular? No, porque usted sabe que Navarra tiene una tradición histórica singular, que es la que se agrupa en torno a la foralidad. Y segundo, tiene unas normas de representación electoral, a través de la ley de mejoramiento del fuero, singulares también, que hablan de la lista más votada, en el caso de que no haya mayorías. Eso obliga a la agrupación de esfuerzos. La agrupación de esfuerzos de un contenido expresamente electoral tuvo su éxito en las pasadas elecciones generales. En las pasadas elecciones generales, la coalición, un partido popular, Unión del Pueblo Navarro, ganó las elecciones en Navarra. Bien, ahora de lo que se trata es dar un paso más allá. Nosotros tenemos la obligación de articular cada vez mejor nuestro espacio político. Y eso se puede hacer en función de las distintas circunstancias que se dan en cada región. En Navarra se dan unas circunstancias que no son asimilables, ni son parecidas a las que se dan en otras comunidades. Por lo tanto, no es que se pueda decir, y usted perdóneme la expresión, el Partido Popular desaparece. No, el Partido Popular se han fusionado dos fuerzas prácticamente idénticas en Navarra y sea de un paso extraordinario en lo que es un proceso de articulación de las fuerzas centradas en el conjunto de nuestro país. Que yo espero que sirva de reflexión a algunas fuerzas regionalistas para que sepan que hoy no se puede hacer sólo la política en el seno de una localidad o en el seno de una comunidad. Que hace falta tener una gran relación en un proyecto nacional porque esa es una de las claves de la participación justamente de las regiones en el proyecto europeo. Y esa es la articulación que el Partido Popular ha hecho de Navarra. Y esa es la esperanza que sirva de reflexión a otras fuerzas políticas. Usted sabe, sin embargo, señor Aznar, que en Galicia ha sucedido una cosa bastante diferente. Un partido asociado al Partido Popular, Centristas de Galicia, decide presentarse en solitario a las elecciones locales. ¿Le preocupa usted, César? Bueno, quiero decir que no mucho, porque yo sé muy bien cuál es la solidez y la fortaleza del Partido Popular de Galicia. Mire, y además lo que hablábamos antes de Navarra es muy congruente con lo que usted pregunta. Yo espero que eso sirva también de reflexión para otras fuerzas políticas, he dicho, en todas partes. Y en segundo lugar, después de la operación Navarra, el Partido Popular es mucho más fuerte. La alternativa que nosotros representamos es mucho más nítida y cuenta con más posibilidades. Yo espero que la reflexión de algunas fuerzas políticas determinen la responsabilidad que tienen en su aportación a esa realidad de gobierno que hoy ya es el Partido Popular. Y eso supone que nosotros apostamos por una política de fortalecimiento de nuestro partido. Estoy convencido que la decisión que ha tomado... ... ... ...